Señor, Tú me examinas y me conoces Cuando me siento y me levanto Tú me conoces, Tú me conoces De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Tú me conoces, Tú me conoces Tú me conoces, Tú me conoces Tú me conoces ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde huiré de Tu presencia? Tú me conoces, Tú me conoces Si digo que me sorba la tiniebla Lo oscuro para Ti es claro como el día Tú me conoces, Tú me conoces 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 Cuando el oculto me iba formando Tus ojos ya veía, Tus ojos ya veía en mis acciones Tú me conoces, Tú me conoces Tú me conoces, Tú me conoces Tú me conoces, Tú me conoces 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 Tú me conoces